Antes de ver el video te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. Chan cuando se enteró que su padre había fallecido. Y el mismo Chan cuando el Femboy que se iba a cuidar resultó ser mujer. La decepción, la traición amigo. Otro año que me regalan pura basura, puedes quedartelo, yo no lo necesito. Yo voy a acosar, como no lo puedes imaginar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién crees que ganaría en una pelea puñetazo limpio? ¿Estú a Leo o Remy de Ratatouille? Cuéntamelo abajo en la caja de comentarios cuál de los dos crees que ganaría. Sonic, ¿cómo es que tus párpados eran color melocotón y ahora son azules? Oh, ya sabes, la pubertad y bueno, cosas de chicos. Si no hicieron un genocidio, ¿qué pasó con su gente de color? Se lo hicimos tantas veces que terminamos exterminándolos. ¡Sos su hijo de puta! ¡Ay, qué rico! Siempre te veo vestida con colores oscursos, ¿no sientes calor? Claro que no. Este es mi estilo, y uno se acostumbra con el tiempo. Mary, querida, aquí está tu agua fresca y fría. Entonces, ¿solo somos amigos? Sí, solo somos amigos. Lo entiendo. Meseo, cuentas separadas por favor. ¡Eso te pasa por zorra! Mezclar té negro con café está de moda entre los estudiantes. ¿Quieres probar? Café y té negro. Trinety siempre tuvo una buena cultura del té negro. Me niego a creer que eso sea popular. Intenta probarlo. Sabe un poco a chocolate. Si cambias de opinión, avísame. Nos vemos. ¿Por qué iban a mezclar un té negro tan lujoso con café? Espera Naagi, cálmate y hablemoslo por favor. ¡Arroba! ¡Volvete para acá, carajo! Y dime suscriptor, ¿qué consejos te hubiera gustado que te hubieran dado hace 10 años? Cuéntame abajo en la caja de comentarios. El futuro post apocalíptico nos dio tremendo desarrollo, los personajes. Doctor, no se duerma aquí. Y si alguien nos ve, es la tercera vez hoy. Dokuta, estás disponible esta noche. Si es así, vamos a... Dokuta, ¿qué estás haciendo con el cuerpo venenoso de la señorita Azul? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa con esa cara? ¿Por qué sonríes, rana engreída? ¿Celosa? Muy bien regla 34, te daré dos opciones. Tú solo dime cuál de las dos prefieres. Eliges a me auscarada una furra elegante con un hermoso cuerpo, o la gatita. No sé qué es peor, que no me sorprenda o que tuviera espersanza en usted. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ando buscando un cabrón para parirle a su madre! Mi yo de 27 años entre adultos responsables. Y mi yo de 27 años entre adolescentes. Deténganse ustedes cuatro, somos la policía, porque están en este lugar tan de noche. Muéstrenos sus identificaciones. ¿Identificaciones? Me da vergüenza mostrar mi identificación. Resistiéndose a las autoridades como se esperaba de Haru. No queda otra chicas. Alto, deténganse las cuatro. Yo, dándole un beso después de estar mucho tiempo mirándolo a los ojos. Y la reacción del oculista. Paca. Ajá, finalmente algo de acción al fin. Así que cruzando la calle de forma imprudente, una multa le hará reflexionar. Llegamos demasiado tarde, dioses. ¿Debo ver morir a otro amigo? Pero, el solo, pero, me resultó difícil romper la linea temporal para salvar a mi padre y tú reviviste a tu hermano tan fácilmente. Vaya, eso de romper la linea temporal suena muy difícil. No me digas algo así, soy una tímida chica de su casa. Tienes mi respeto Stark. Así que, espero seas gentil conmigo, Komatsukun. Komatsukun, aún no te duermas. Solo vamos 30 rondas. Aún nos faltan más. ¡Llamen a la policía! Un demonio gandhi mamadísimo con partes y benéticas y con las mejores salas más avanzadas de la historia. Y el Duned Lyle demostrándole quién la tiene más grande. Dentro del bosque durante una misión. Vamos a tomar un baño aquí. ¿Acaso ese sacerdote con un fuerte sentido de la virtud de rindió? ¿También quieres algo de agua, Ronnie Khan? Eso es impuro. Vamos a jugar cartas en mi cuarto. Eso es impuro. ¿Acaso ella lo hipnotizó con algún extraño hechizo? No mames, ese par son enormes. No tenía idea que tuviera semejante arma. Supongo que no puedo culpar a Ronnie por perder contra ti. ¿Qué diablos? Realmente no trato de seducirlo. ¡Miren esos magumbos! No tiene que ser tímida. Muchos bastardos están más que complacidos con un uno pechos enormes. ¿A dónde se supone que miras con esa convicción? Además, a él le gustan que laman sus pezones. Mucho más que agarrar mis pechos. ¿Estás diciendo que lamiste sus pezones? No, no los lami. Si quieres salir conmigo, inténtalo de nuevo en 10 años, nimito. Si espero 10 años, te convertirás en una madurita muy atractiva. Mmm, vos sí que no eres visión, cérote. El Red Dead Redemption 2, las pupilas de tus personajes se dilatan de acuerdo a la luz. Y mientras tanto, en Mortal Kombat 1. ¡Qué decepción! Mi mamá muy enfadada haciendo una maqueta del sistema solar a la una de la madrugada. Yo sin saber cómo decirle que era una maqueta del sistema nervioso. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo. Las mujeres cuando trabajan en un laboratorio de química. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Y los hombres cuando están trabajando en un laboratorio de química. Jesucristo, en ti, confío. Gracias Ben, no sé qué haría sin ti. Así, claro, como quieras. Eso es todo, qué decepcionante. Esperaba ver el acto reproductivo humano. Eso no te importa, pedazo de moco. Baja aquí que te corta el cuello. Imaginen por un segundo lo que ellos podrían lograr en un solo laboratorio. Ahora no, Aqua. Necesito tener una pequeña charla con la Latina. Que no me llames la Latina. No cambies de tema. Te curiaste a Kazuma. Quiero saber el por qué. Porque estaba caliente. ¿Por qué otro motivo? Por fin llegas. ¿Qué tal una partida antes de dormir? Lo siento, pero hoy no. Fue un día muy duro. Mañana será. Amor, ¿alguna vez me fuiste infiel? No amor, yo jamás haría eso. Porque tengo una foto que dice lo contrario. Perdón bebé, pero el tipo la tenía de chocolate y bien sabrosa. ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Qué! ¿Cómo es la música moderna? La primera semana y luego los seis meses después de su estreno. En cambio, la música que escuchaba mi padre se escucha igual de bien hace 50 años como escucharla hoy en día. Ese es un verdadero hombre. Si trabajas horas extras todo este mes te daré un aumento. Guau, de verdad jefa. Y justo en este momento estoy en quiebra gracias. Se destrozó trabajando sin parar. Y aquí lo tienes, tu esperado aumento. Jefa, no necesito tu cuerpo. Solo el dinero. Estoy en quiebra y necesito el dinero. No puede ser. ¿Cómo rechazaste mi voluptuoso cuerpo? Qué cruel eres. Por favor, reconsideralo. ¿Por qué es tan obstinada jefa? ¿No necesito tus fotos pervertidas? Voy a filtrar estas fotos si no me pagas mi dinero. ¿Qué me vas a hacer extorsionar para poder hacerlo? Está bien, estoy a tu cuidado. ¿Quieres parar jefa? ¡Esta perra está loca! Los fans de la simetría cuando les toca jugar Pranta vs. Zombistos. No me han descubierto, no me han descubierto. Aunque siento unas intensas miradas de alrededor, en teoría, ahora mismo soy invisible. O no, espera, ¿de verdad vas a cortarme la cabeza? No lo hagas. Yo puedo ser útil de muchas formas. Mira, tengo bastante confianza en la suoridad de mis pechos. Si estás exhausto de luchar en este mundo caótico, ¿qué tal si te relajas un poco tocándome? Los derechistas son tan cobardes que siempre se esconden tras un seudónimo. Pues yo soy de derechas, y no me escondo. Saludos videojuegos, ¿sabían que tienen a un nazi entre su personal? Se llama Juan Díaz. ¡Si chuchas así de grandes! Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por complejo. Sus deseos de pelear me levantarán, porque son muy grandes. Y así se ven dos elfas nerds mágicas de cabellos rubias y trenzadas con ojos verdes, con ataques de puntos azules y compañeros de cabellos rubios, que tienen una extraña obsesión por comer comida hecha a partir de monstruos. La forma de grenincha se ve como Satoushi. Sí, a mí también me preocupa qué forma pueda tener grenincha si Satoushi cambia su aspecto. ¿No te parece, Clemán? Eh, bueno, podemos hacerlo. Así que, vamos a experimentar un poco, Clemán. Por ejemplo, si se pusiera ropa de baile formal, grenincha se volvería en un príncipe. Siguiente, entonces, ¿qué tal con ropa de sirvienta? Ah, qué lindo, se volvió grenincha en una sirvienta. Por cierto, Clemán, no te preguntas qué pasaría si no llevara nada. Eh, bueno, si tú lo dices. ¡Esta perra está loca! ¿Sabes qué otra cosa está muy mojada? Esto, la lluvia tal vez. ¡Pero qué imbécil! Como cuando llega una visita inesperada a tu casa e intenta descifrar por la voz quién es para ver si merece la pena no salir de tu cuarto. Sospechoso, ¿no les parece? Me pregunto por qué Sigma se habrá obsesionado con poder controlar la gravedad. La verdad, a mí solo se me ocurriría una razón. Levanta los pies carajo, ¿no ves que el piso está mojado? Guardiana, no me queda otra que darle el visto bueno a tu fortaleza. Puedo confiarle el manual secreto del puño de la montaña Zen. Al fin me encuentras digna de ello. Este es el secreto del puño de la montaña Zen. Déjame ver, ¿qué dice? Pues, no hay nada, está vacío. Ya entendí, tengo que anotarlo yo misma. Déjame ayudarte. No, por favor, para guardiana. Déjame de corazón. Confía en mí, no me iré de tu lado. Pero, dime la verdad, ¿por cuánto tiempo? No te dejaré hasta que salga Half-Life 3. ¿Qué rayos es eso? Ahora que Zen no es protagonista a ayudar a los machitos. ¡A huevo! Ahora el juego se llama The Legends of Link. Dic-tac-tou, en tu cara. El Castillo de la Reina de Mono. Hace dos semanas que empezamos a vivir juntos. Ahora que se ha acostumbrado a la vida en el castillo, por fin puedo empezar mi plan. Empezaré a observarlo todos los días, y encontraré si debilidad, y cuando lo haga le meteré el dedo en el poto. Diablo, señorita. Habitación del héroe. Oye, héroe, ¿estás ahí? Voy a entrar. ¿Qué demonios es esto? Oh, buenos días, Alvida. Buenos días, mi trasero. ¿Qué pasa con el estado de la habitación? Incluso tu ropa está por todas partes. ¿Cuándo fue la última vez que la lavaste? Como hace dos semanas, ¿por qué? Lávalos inmediatamente. Cuarto de lavado. ¿Qué estás haciendo? Lo estoy lavando como querías. Gran idiota, ¿por qué no separas a los blancos de los de color? ¿Realmente importa? Solo vete, lo haré yo misma. Más tarde ese día. Héroe, ¿qué son todas estas tazas de fideos en la basura? Bueno, es que ese es mi aliento que como a diario. Deja de comer chatarra todo el tiempo. Está delicioso. Tres horas después. Wow, todo está impecable ahora. ¿Por qué estoy haciendo esto? Seguro que tienes muchas agallas para obligarme, la gran reina demonio, a hacer todas tus tareas como si fuera tu sirvienta divina. No, lo hiciste tú misma. Pero lo siento al vida. Nunca en mi vida pensé que podría casarme con una mujer tan hermosa como tú. Intentaré, hacer lo posible por cambiar, pero por el momento, si te parece bien, sigue cuidando de mí. Bien, ya que eres tan inútil supongo que no me importa cuidarte. Es mi trabajo como tu esposa después de todo. Agradece que estés al cuidado de la gran reina demonio. Le gustan que le hagan cumplidos. Mire joven, los tics de los controles, de esta generación son muy resistentes y ni tienen drift. ¿Cómo son las profesoras en el curso de educación física? 15 minutos de trote suave, 35 lagartijas y 45 sentadillas. ¿Y cómo son los profesores en el curso de educación física? Las indirectas que me hacen mis compañeras y yo prestándoles mi tajador, pero advirtiéndole que me lo debe devolver. ¡Gracias!